Arracha el León, muy buenas tardes. Eso, Arracha el León. Este nuevo curso político aquí en Euskadi, le ponemos la fecha del 15 de septiembre con el Pleno de Política General. El 16. El 16, bueno. Un día más tarde, el jueves, ¿no? ¿Qué fue el jueves pasado, no? El miércoles, creo, ahora me pones un... Normalmente los jueves son los jueves, pero sí recuerdo que fue el día 16. Pues bueno, digamos que es un acto que puede dar apertura oficial al curso político, ¿no? Pero la verdad es que las cosas se empiezan a preparar mucho antes y bueno, pues ya llevábamos tiempo preparando tanto este Pleno como el resto del curso que se presenta como todo es intenso, pero bueno, quizás este año y en estos momentos históricos pues con más retos que nunca, ¿no? No, efectivamente, pero bueno, por situarnos un poco en esa fecha del Pleno de Política General con la intervención del Endacari Ñigurcullu, ¿qué valoración haríais de la misma? Creo que la habéis calificado en principio de continuista, ¿no? Sí, y no solo continuista, sino algo peor, ¿no? Dijimos que este gobierno hablaba siempre de estabilidad, de no hacer aventuras, de no correr riesgos, lo cual en algunos momentos puede ser incluso algo loable, ¿no? Pero en estos momentos en los que nos encontramos lo que entendemos es que el gobierno en nombre de la prudencia lo que está poniendo en práctica es un conformismo y un conformismo paralizante, que es peligroso porque en primer lugar la realidad actual no es buena y por tanto no invita a ser conformista, pero sobre todo, como decía anteriormente, porque los retos que tenemos por delante en el terreno social y económico lo que exigen no es un gobierno jugando a pequeña, ya que las cosas no cambian, sino un gobierno muy consciente de los retos, casi podríamos calificar de civilizatorios que tenemos por delante en terrenos sociales y medioambientales, por no ir más lejos, pues requieren de una acción decidida, de una planificación, de una concertación de energías sociales y de un liderazgo público, en este caso también del propio gobierno, que en estos momentos brilla por su ausencia. Y en lugar de tener un gobierno que sea consciente de las dificultades y de las desigualdades sociales que a nivel planetario y también aquí en nuestro país se están acrecentando y plantea estrategias de superación de esas desigualdades, o un gobierno que sea consciente de que la lucha contra el cambio climático ha entrado en una fase que requiere una planificación mucho más concreta de cómo vamos a transformar nuestros modos de producción e incluso de vida para hacer frente a ese calentamiento global, pues nos encontramos con un gobierno que juega pequeña y que lo que busca es simplemente mantenernos dentro de una serie de unos parámetros aceptables, una serie de macroindicadores. Pero incluso si vamos, si quieres, luego más adelante a señalar algunos de los retos que el propio Orcullo ha marcado como objetivos para esta legislatura, nos encontramos con que, bueno, pues eso es lo que decíamos anteriormente, estamos ante un conformismo que no solo no mira a retos ambiciosos, sino que se pone el listón absolutamente bajo en cuanto a sus objetivos. Hablaremos, si te parece, y que luego más adelante de todas esas cuestiones sociales, medioambientales, también, lógicamente, laborales, pero bueno, en el marco, digamos, más político, plantea un nuevo autogobierno, yo no sé si con el apoyo de Euskal Herria Bildu o el discurso o el lenguaje o las fechas que marcó en ese discurso o sonaban un poco a prehistoria y no a futuro. Bueno, la verdad es que yo creo que hay en términos comunicativos, pues el endacario o su equipo cometió un error, precisamente porque invitaba mucho a una cierta chanza con respecto a proponer como objetivo, como meta, pues ni más ni menos que en 1836, y por tanto, bueno, creo que habría un flanco a la crítica, a la crítica a veces un poco fácil, porque todos tenemos en esos momentos pues muy a mano decir, bueno, que no hay que mirar el pasado, sino que hay que mirar el futuro, ¿no? Pero desde los que le diría Bildu, desde luego, no queremos quedarnos en esa crítica fácil, lo que sí queremos es que el endacario una vez por todas aclare si realmente él y su partido y su gobierno, o mejor dicho, su partido, porque su gobierno en este tema no tiene una opinión compartida, si su partido quiere avanzar hacia un nuevo estatus político de relación de la comunidad autonómica y el Estado español, y si ese estatus quiere que sea diferencial con respecto al actual, si quiere ampliar de forma sustancial el autogobierno y si quiere que las relaciones entre la comunidad autonagasca y el Estado sean relaciones en pie de igualdad, relaciones bilaterales y no como las actuales en las cuales la comunidad autonagasca está supeditada y es un órgano claramente inferior que siempre está debajo de las decisiones de cualquier tribunal o órgano político del Estado, ¿no? Por tanto, la cuestión que debe dilucidar y aclarar de una vez por todas el señor Cuyo es si realmente quiere dar un salto hacia una profundización cuantitativa y también cualitativa del nivel de tu gobierno y si lo quiere hacer pues la respuesta de con quién quiere hacerlo es relativamente sencilla porque solo hay una formación política que con claridad haya mostrado su intención de apoyar un camino en esa dirección que es Euskal Herria Bildu es verdad que el Carrequín Podemos también en algunos aspectos como ámbito social pues bueno estaba proponiendo cosas con las que podemos coincidir pero ese salto cualitativo en el nivel de autogobierno realmente con quien cuenta con el respaldo o con quien cuenta para llevarlo adelante es con Euskal Herria Bildu por tanto si el Endacari quiere avanzar y profundizar el autogobierno deberá volver a retomar la relación y el acuerdo que ya firmó en su momento el Partido de Ciencias Vasco y el Parlamento Vasco con Euskal Herria Bildu sobre las bases de un nuevo estatus para este país y a partir de ahí compartiremos o diseñaremos de forma compartida una estrategia para materializar ese proyecto que no va a ser fácil alguno y alguna puede pensar que estamos hablando de cosas un poco abstractas en un momento en el que bueno pues estamos padeciendo la pandemia la crisis social sanitaria y también económica asociada a la pandemia y las necesidades bueno más materiales son perentorias en estos momentos para sectores crecientes de la población pero hay que entender que esa ampliación del autogobierno no sólo supondría como país pues tener un mayor grado de capacidad de tomar las decisiones por nuestra propia cuenta y por tanto un mayor grado de libertad como comunidad nacional sino que también nos otorgaría instrumentos para hacer frente de una manera mucho más eficaz y mucho más directa a esos problemas de índole social a los que me refería yo podría poner un ejemplo muy claro que además está en el candelero en estas últimas semanas en estos últimos tiempos que es el del salario mínimo desde Euskal Herria Bildu llevamos tiempo reivindicando que el salario mínimo que se aplique en el País Vasco sea un salario acorde con el nivel de vida que hay aquí los sueldos son más altos la vida está más cara y por tanto entendemos que tiene que haber un salario mínimo superior al que hay en conjunto del Estado eso a día de hoy no es legalmente posible si tuviéramos un nuevo estatus en el cual las relaciones laborales y las negociaciones de índole sociolaboral pudieran definirse en el marco vasco pues podríamos imponer un salario mínimo de 1.200 euros que sería lo que proporcionalmente nos correspondería porque a día de hoy por ejemplo el salario mínimo en Extremadura supone el 60 y tantos por ciento del salario medio y aquí en la comunidad autónoma vasca supone apenas el 40 por ciento por tanto las 50.000 personas que cobran salario mínimo en el País Vasco están bueno pues mucho más lejos de la media y mucho más lejos de poder alcanzar un estatus socioeconómico estándar que lo que está en otras partes de eso y de muchas otras cosas más es de las que hablamos también cuando nos referimos a ampliar la base del autogobierno sí pero te pueden decir que eso es un debate en el congreso de los diputados en Madrid de todas formas justo estoy mirando que mañana mañana jueves si tenéis pleno en el Parlamento Vasco y una de las cuestiones una propuesta que lleváis para debatir es la transferencia del ingreso mínimo mínimo vital como decís en el texto a fin de reforzar el sistema de protección de la comunidad autónoma 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 vasca hasta qué punto está en manos de Euskal Herria Bildu conseguir la transferencia de este ingreso mínimo vital bueno como bien decías anteriormente desgraciadamente hablar del salario mínimo hoy por hoy es residenciar ese debate en el Parlamento del Congreso de los diputados y de las diputadas en Madrid y por tanto la sociedad vasca está privada de en función de sus debates y de sus decisiones democráticas poder otorgar a su ciudadanía un salario mínimo acorde con la voluntad política de sus representantes y acorde con el nivel de vida y el nivel socioeconómico de este país por tanto es verdad que eso se decide fuera pero también es verdad que se decide fuera porque hay un marco jurídico que así lo determina y precisamente cuando hablamos de un nuevo estatus con más capacidad de decisión hablamos de que este tipo de cosas se pueden decidir aquí también otras relativas a la vivienda las relaciones laborales los convenios etcétera cuestiones que son absolutamente vitales para la mayoría de la ciudadanía y con respecto al ingreso mínimo vital pues nos encontramos en una situación análoga aquí en la comunidad de Tono Vasca está construido un sistema de protección social bastante más avanzado que en el resto del Estado y nosotros lo que estamos planteando es que este nuevo este nuevo instrumento que se ha creado a nivel del Estado español se integre con ese sistema ya preexistente ¿hasta qué punto está en manos de Euskal Herria Bildu? Bueno Euskal Herria Bildu ha llevado la propuesta al Parlamento quiere que del Parlamento de Asco salga una petición lo más amplia posible que respalde al Gobierno Vasco también en esa negociación que está haciendo con el Gobierno Central para que esta transferencia se produzca no debería haber habido ninguna negociación y ningún debate más allá de las cuestiones técnicas pero entendemos que el Gobierno del Estado pues bueno también se está haciendo derrogar y creemos que el acuerdo parlamentario de mañana puede ayudar al Gobierno Vasco a tener más bazas en ese diálogo y rearmarse moral y políticamente de cara a exigir al Gobierno Central la inmediata transferencia en condiciones adecuadas del ingreso mínimo vital Iker a nivel interno de Euskal Herria Bildu creo que fue en el mes de baño cuando celebrasteis el segundo congreso y este pasado fin de semana la conferencia política ¿qué sale? a la luz ¿qué marca? ¿los objetivos de este nuevo curso político? Sí bueno digamos que Euskal Herria Bildu está haciendo una reflexión no solo con respecto a este curso político sino que inserta esta dinámica más inmediata en un análisis más global me refería antes a los retos que tenemos y los calificados de retos civilizatorios porque yo creo que es el conjunto de la humanidad la que se está enfrentando la que se está enfrentando a una tesitura compleja en la cual tiene que dar respuestas y en la cual lo que hagamos a corto plazo va a tener mucha repercusión también a medio y largo plazo y evidentemente el principal desafío en estos momentos es el del cambio climático que a la gente puede parecerle algo muy lejano o muy abstracto pero que es un proceso que se está dando que se está midiendo científicamente y que está determinando que como no actuemos pronto y actuemos bien y con decisión sobre las emisiones que generan ese cambio climático vamos a tener problemas gravísimos a nivel medioambiental que van a repercutir en problemas sociales importantes entonces ese es uno de los grandes desafíos que tenemos la desigualdad que ha crecido en los últimos tiempos dentro de la hegemonía política, ideológica y económica neoliberal está generando importantes fracturas y sectores no solo en la socia vascas sino a lo largo de todo el mundo que se ven cada vez más marginados de la sociedad y que se ven cada vez más excluidos de la vida de una vida socioeconómica normalizada y que en muchos casos esas fracturas lo que están provocando es el surgimiento de movimientos de impugnación del sistema a veces desde la extrema derecha y en todo caso quiebras sociales pérdidas de legitimidad de los sistemas políticos desapego hacia la política y los propios problemas de índole económica que genera esta desigualdad creciente no quiero irme mucho por las ramas pero un poco lo que te quería plantear es que todos estos desafíos tienen una traducción local tenemos que reducir las emisiones que tenemos en este país tenemos que introducir también lo que es la revolución tecnológica en nuestros procesos productivos porque aquellas sociedades y aquellos tejidos productivos que no sean capaces de modernizarse digitalizarse e implementar sistemas de investigación y desarrollo potentes van a quedar fuera de los mercados globales tenemos que afrontar el debate fiscal que se está dando a nivel global y tenemos que afrontar otro tipo de debates no puedo alargar y entrar a todos ellos pero bueno creo que cambio climático desigualdad fiscalidad y más de eso en alguno de ellos pero también en esta conferencia política a la que te referías hemos hablado de la necesidad de un nuevo pacto social en torno al sistema educativo que nos parece uno de los grandes retos que tenemos pendientes como sociedad nuestro modelo educativo ha cubierto un ciclo algunos harán una valoración más positiva del mismo y otros seremos algo más críticos pero en todo caso es inevitable afrontar este debate abrir ese melón y determinar de una forma lo más consensuada posible en esta sociedad cómo vamos a construir un sistema educativo que responda a los retos sociales económicos culturales del siglo XXI que ya estamos bien adentrados en él por cierto efectivamente el tema de la educación va a ocupar buenas horas buenas horas entiendo del debate político pero también social será necesario un pacto educativo está claro que hay que reformarlo y hay que renovarlo y hay que adecuarlo al siglo XXI no sé si desde el punto de vista de los modelos desde el punto de vista de los docentes del sistema curricular no sé de todo creo que estás bien encaminada porque has esbozado una serie de elementos que son indudablemente parte del debate si me permites una pequeña introducción dentro de la política del Estado yo siempre del Estado español yo siempre señalo dos debates como ejemplo en positivo y negativo de cómo se deben hacer las cosas y no me refiero tanto a los contenidos sino a las formas por un lado el tema de las pensiones existe un acuerdo para debatirlo en un foro es el pacto de Toledo en el cual se buscan los consensos la participación de los agentes sociales y el establecer los acuerdos lo más amplios posible para que un tema tan sensible no esté permanentemente sometido a la agitación política otra cosa es el resultado que salga de esos órganos o de esos procesos que con eso no me caso pero desde luego sí que me parece adecuado el blindar de alguna forma el debate en torno a un aspecto fundamental como las pensiones pero en el aspecto diametralmente opuesto nos podemos encontrar con las leyes de educación en el Estado español digamos que se ha convertido en tradición que cada nuevo gobierno que entra a ejercer pues traiga debajo del brazo su propia ley de educación y que además incluso una vez que se aprueba esa ley el partido que está en la oposición diga lo primero que vamos a hacer cuando llegamos al gobierno va a ser derogar esta ley bueno pues evidentemente así es difícil avanzar yo creo que como sociedad desde Euskal Herria debemos tratar de sacar ese debate que tenemos que afrontar ese debate sobre el futuro del modelo educativo de ese corto plazismo y de esa confrontación partidista e intentar buscar una base lo más amplia posible para establecer por lo menos si no al 100% si por lo menos unos parámetros básicos de consenso de lo que debe ser nuestro modelo educativo del futuro y es verdad que los tiempos corren que es una barbaridad que dice la expresión los tiempos vuelan y algunos elementos que hace varias décadas podían ser útiles otros podían ya ser discutibles en aquel momento pero desde luego requieren una adaptación profunda a la realidad que estamos viviendo y mencionamos algunas de esas cuestiones desde luego siempre es muy polémico la cuestión lingüística pero bueno por empezar por algún sitio es evidente que tiene que haber un modelo que garantice el aprendizaje de la euskera porque es un derecho de los niños y niñas de este país y es una buena fórmula para garantizar que toda la ciudadanía de este pueblo conozca la euskera al igual que el castellano el que la escuela se encargue fundamentalmente de esa tarea mediante el único sistema que es eficiente en ese sentido que es el de la inversión este es un sistema además que la mayoría de la ciudadanía vasca lo ha elegido voluntariamente y que no genera ninguna distorsión incluso gente que ha venido más recientemente a vivir en este país bueno lleva a sus hijos a ese modelo yo particularmente en la escuela a la que llevo a mi hijo encuentro gente de todas las procedencias y evidentemente el modelo de y el modelo de inversión reforzado no genera ningún tipo de conflicto también hay que trabajar sobre el acuerdo laboral porque la escuela es permanente la escuela el sistema educativo es permanentemente foco de conflictos laborales hay que hablar del currículum hay que hablar efectivamente de qué contenidos se enseñan de que esos contenidos formen a la ciudadanía no sólo para una vida laboral eficaz y productiva sino también para desde una dimensión humanista más global para que forme personas críticas y que tengan instrumentos propios para analizar su entorno y para tomar las decisiones en su vida es decir bueno también estamos con la cuestión de las redes de las diferentes redes que coexisten en estos momentos en el sistema educativo una red concertada una red de castores una red pública y nosotros la propuesta que hemos hecho esto es una simplificación entendiendo que todos los centros deben responder a unos parámetros acordados y consensuados conjuntamente independientemente de su titularidad y que deben reforzar sobre todo más que mirando a la pertenencia o a la propiedad a un modelo o a otro deben reforzar su esencia comunitaria su integración en aquellos entornos en aquellos barrios donde están ubicados dar más protagonismo también a los ayuntamientos y a la propia comunidad educativa en la autonomía buscando perdón la gestión buscando una mayor autonomía y una mayor adecuación de sus proyectos educativos a su realidad más inmediata por tanto ves que son muchos los temas cada partido y cada agente social legítimamente tendrá que poner encima de la mesa cómo afrontarlos pero desde luego por parte de Scala Rehabil hay una toda predisposición a que este proceso se dé en un marco compartido que busque un consenso lo más amplio posible sabiendo que eso también supondrá pues que nadie pueda alcanzar el 100% de sus peticiones eso es y conoceremos más adelante las líneas rojas que cada uno de los partidos en este caso también Euskal Herria Bildu marcaría de cara a llegar a un acuerdo en materia de educación pero es que tenemos que hablar de otras cuestiones que yo no sé si han quedado olvidadas con el verano que es el plan estratégico ya nos acercamos a la comarca presentado por la diputación por el gobierno vasco con una intención de discriminar en positivo a esta comarca con más fondos ¿ha quedado en el cajón de los recuerdos? no y bueno voy a empezar haciendo un poco de abogado del diablo y siento que ya en los acuerdos del consejo de gobierno pues están aprobando la liberación de determinadas partidas presupuestarias y se están firmando algunos convenios con los ayuntamientos de la margen izquierda si no estoy mal informado si no se me ha escapado algo los que se han venido firmando hasta ahora han sido sobre todo en torno a uno de los ejes de ese plan estratégico que es la recuperación y puesta en valor del patrimonio y la memoria industrial pero yo creo que bueno hay que hacer un análisis más global aparte de que están llegando ya como decía estos primeros fondos hay que hacer un análisis más global del plan estratégico y tenemos que decir que bueno como todo tiene aspectos positivos y negativos lo que pasa que los aspectos positivos son relativamente pocos estos planes estratégicos para la margen izquierda que también se van a aplicar a la zona minera y a las encarnaciones surgen de una propuesta que Euskal Herria Bildu hizo en el año 2015 en el Parlamento Vasco para crear una ponencia de estudio y análisis de la realidad de la margen izquierda y proponer medidas de reactivación socioeconómica integrales esa ponencia tuvo un largo recorrido culminó con una serie de recomendaciones en las cuales se pedía que se crearan esos planes estratégicos y que fueron elaborados mediante un amplio proceso participativo para poder recoger de la forma más precisa posible las necesidades y las peticiones de la comarca y de sus agentes socioeconómicos y decía que hay aspectos positivos porque bueno por fin esos planes se han puesto encima de la mesa y esos planes van a traer consigo debajo del brazo una pequeña dotación presupuestaria extra y han puesto de alguna forma dentro del consenso político la necesidad de que las comarcas que estamos en una situación más desfavorecida tengamos una atención política prioritaria pero como decía se acaba lo positivo porque estos planes se han quedado tremendamente cortos con respecto a la ambición inicial y a la petición que se les hizo desde el Parlamento no son planes estratégicos comarcales no son planes ambiciosos no son planes para reestructurar el modelo productivo de la margen izquierda son planes que se estructuran en torno a seis ejes de trabajo uno de los cuales es el que mencionaba el patrimonio hay otros cinco pero que en definitiva más que una afluencia de fondos nuevos intensa y orientada a fortalecer o a recuperar un modelo económico potente en la margen izquierda pues eso realmente no existe estamos hablando de doscientos escasos millones en tres años agrupados en una serie de proyectos algunos de los cuales incluso venían de atrás por ejemplo el parque tecnológico de Abanto yo creo que si cogemos cualquier escual de cualquier comarca de este país y analizamos los proyectos que el gobierno vasco y las diputaciones tienen en marcha desde hace unos años los agrupamos siempre vas a encontrar un hospital una carretera algún tipo de infraestructura que ya esté planificada si sumamos todas esas inversiones pues nos va a dar una cifra similar por tanto estamos profundamente decepcionados con este plan que es parcial con este plan que no recoge efectivamente instrumentos eficaces a la hora de poner a la margen izquierda de nuevo en un rumbo socioeconómico más sano y que por cierto ha sido elaborado de una forma bastante oscurantista y que ha dejado fuera la participación de la ciudadanía porque prácticamente solo se han ofrecido canales simbólicos de participación sin que realmente se haya un esfuerzo para que la gente pueda aportar a estos planes por tanto somos críticos pero no damos desde luego la batalla por perdida y vamos a plantear iniciativas institucionales para que realmente se dé cumplimiento al mandato parlamentario y se creen unos planes como deben ser planes estratégicos de reactivación socioeconómica integral con participación y con fondos suficientes y yo lo resumiría diciendo es un plan que debería incluir un nuevo modelo industrial que es el futuro sería el futuro económico de la comarca evidentemente yo creo que tienes mucha razón porque el problema de la margen izquierda bueno pues no es un problema de un origen abstracto esta comarca se genera en torno a la actividad industrial atrae a decenas de miles de personas de todos los puntos del estado español que vienen a trabajar a esa pujante de activación industrial nuestra morfología urbana nuestro urbanismo nuestra conexión nuestra densidad de población todo lo que es a día de hoy la margen izquierda tiene su origen en ese desarrollo industrial que tiene varios episodios en los cuales por los años 50 60 y 70 del siglo pasado entonces el modelo industrial ha desaparecido quedan algunos restos aislados pero desde luego a día de hoy la margen izquierda es la comarca con menos peso de la industria el subproducto interior bruto de toda la comunidad autonagasca aunque eso resulte sorprendente pero esa es la realidad es una comarca en la cual todo ese gran volumen de población que estaba orientado a trabajar en una industria que ya no existe pues ahora bueno ha generado una reorientación laboral hacia los servicios y unas tasas estructurales de paro mucho mayores que nuestro entorno yo creo que ahí es donde está el quí de la cuestión y sobre esto el supuesto plan estratégico comarcal pasa de puntillas pasa absolutamente de puntillas sobre la necesidad quitando en el ámbito de descontaminación de suelos que es uno de los ejes con el que estamos absolutamente de acuerdo pero bueno pasa de puntillas sobre la necesidad de crear una dinámica de atracción de inversiones activa en la margen izquierda de atracción de inversiones de carácter industrial y de carácter tecnológico frente a eso lo que estamos viendo es que esos restos del antiguo desarrollo industrial al que me refería pues están pasando enormes dificultades en estos momentos si hacemos un repaso bueno vemos que hay altibajos por ejemplo ACB que siempre bueno pues es como el Guadiana los problemas surgen y luego no surgen ACB en estos momentos está bien pero vemos que la acería de productos tubulares pues se ha decretado se está planteando su cierre hemos tenido un ERTE en Petronor tenemos el ERTE de ITP es decir vemos que algunos de los puntales industriales que nos quedan lejos de estar reforzándose están pasando dificultades y por tanto lo que Escalería Bildu le quiere transmitir con total claridad al gobierno vasco es que este plan es absolutamente insuficiente y lo que necesitamos es una apuesta decidida con mecanismos con medios con recursos económicos y políticos para definir la oferta de suelo industrial de esta comarca habilitar ese suelo industrial y atraer de forma sistemática inversiones y de forma prioritaria hacia esta comarca sin olvidar también la necesidad de otro tipo de inversiones en infraestructuras y no nos referimos a más carreteras sino transporte público vivienda de calidad equipamientos etcétera etcétera de los cuales esta comarca también está muy necesitada y por tanto digamos que este plan a la vista de la formulación de estas necesidades el plan que se nos ha presentado es un plan fallido sobre lo cual insisto seguiremos pidiendo que se reconduzca hacia un modelo de plan estratégico real y que afronte los problemas con decisión con planificación y con recursos y que incluya esas modificaciones pero has citado lo del suelo industrial y claro no podemos olvidar lo que fue el avalcovilco que ahora es una zona de pabellones de amazon los terrenos de la naval que todavía no sabemos casi siquiera que va a ser en definitiva no sé igual tienes información privilegiada ahí no desde luego bueno sobre la naval escalerria bildu está muy atenta y de hecho promovimos una proposición no de ley en el parlamento vasco que al final resultó aprobada tras un acuerdo con los grupos que sustentan al gobierno para hacer una petición enérgica al propio gobierno vasco para que supervise todo el procedimiento y trate de buscar una utilidad industrial un uso industrial a ese suelo del que no podemos prescindir porque es el principal suelo industrial de la margen izquierda pero desde luego escalerria bildu no da la batalla por perdida y está muy atenta y tiene en la recámara digamos instrumentos para buscar que eso se garantice ese uso industrial de la naval como bien decías a veces yo que suelo coger la bici y ir por el por el video gorri y efectivamente desde ahí se ven los antiguos terrenos de la balco también se llegan a verle las grúas y demás pues bueno veo con pena como esos terrenos de la balco una parte se ha destinado a esos pabellones de amazon otra parte al supermercado cosco y se le van quitando cachitos y lo que podía ser por ejemplo un parque tecnológico complementario al otro parque que se quiere abrir en avanto que está centrado en el ámbito de la energía pero otro parque tecnológico un suelo para actividades industriales cualificadas pues lo estamos perdiendo y el suelo es un bien muy escaso en esta zona porque está muy densamente humanizada y por tanto no hay mucha reserva de suelo como decía uno de ellos es el terreno de la balco otro es el de la naval al que nos hemos referido otro es el parque empresarial de Burceña que lleva años durmiendo el sueño de los justos desde luego desde Escala Realdu vamos a activar a lo largo de este curso medidas para proteger los suelos industriales y ponerlos en valor y ponerlos en uso que es el elemento o el primer paso para poder realizar una política de atracción de empresas de carácter industrial una cuestión de actualidad que hemos conocido hoy mismo Iker lo ha dicho el consejero Azpiazu que Euskadi va a recibir entre el 2021 y 2023 cerca de 540 millones de euros de los fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia este que se reparte en las comunidades autónomas somos muy laxos a la hora de exigir nuestra aportación económica que supone esto porque 540 de 14.000 tampoco me parece mucho no es que realmente no es mucho me vas a perdonar que no entre al detalle de las declaraciones de Azpiazu porque no las he analizado la he visto sobre el titular y por tanto por prudencia no quiero meter la pata y decir lo que no es así pero si es verdad que conozco todo el procedimiento anterior de los fondos europeos y efectivamente una de las grandes amenazas que existía es que el reparto de esos fondos se estableciera en base a criterios políticos en su momento se asignó el liderazgo de ese proceso en Madrid hoy defenestrado Iván Redondo que era la mano derecha de Pedro Sánchez y eso nos hacía presagiar que más que las prioridades económicas iban a ser las prioridades políticas las que determinaran cómo en Madrid se iba a repartir ese dinero porque antes hablábamos de autogobierno y efectivamente en estas cosas también incide nuestra falta de autogobierno porque estos fondos no se van a poder gestionar en principio desde aquí sino que nos vamos a tener que conformar con gestionar lo que desde Madrid a bien se tenga de derivar hacia la comunidad autónoma vasca por tanto el gobierno vasco también eligió estar solo en esta cuestión nosotros desde el primer momento sabíamos que iba una pugna por la consecución de fondos europeos y por su reparto entre las diferentes comunidades considerábamos que se debía garantizar que la comunidad autónoma vasca recibiera como mínimo una parte proporcional a su peso dentro del PIB y teniendo en cuenta además que aquí estos fondos se canalizan hacia una serie de procesos de transformación de carácter industrial y teniendo en cuenta pues la fuerte presencia de la industria en la comunidad autónoma vasca en todo caso si había alguna desviación debería ser una desviación a la alza es decir algo más de nuestro peso en el PIB por la capacidad de gestionar esos fondos que no son fondos valga la redundancia a fondo perdido sino que son fondos que deben acompañar inversiones del sector empresarial y por tanto bueno aquí había posibilidad de activar esos fondos y acompañarlos con esas inversiones por tanto bueno seguiremos con atención esta noticia está prevista la comparecencia del consejero Aspiazu en el parlamento y en ese momento analizaremos con detenimiento estos datos pero parece ser que se confirma lo que nos temíamos que el pomposo plan que se ha hecho desde el gobierno vasco bueno haciendo listados de todos los proyectos que se van a llevar adelante pues es más una lista a los reyes magos que un que una que una proyecto real que se vaya a materializar un alarde o un nuevo ejercicio de comunicación y propaganda política con el cual se nos ha bombardeado los últimos meses hablando de los miles de millones que van a llegar aquí pero parece que se difuminan esas expectativas por lo menos en el corto plazo estaremos pendientes en cualquier caso de todos estos frentes que Iker Casanova nos acaba de abrir el tema de de la educación de autogobierno los fondos europeos el plan para nuestra comarca y muchos más de cualquier forma mañana ya sabemos que hay pleno en el Parlamento Vasco estaremos atentos a las intervenciones muchísimas gracias por estar con nosotros por dedicarnos este tiempo Iker Casanova que ricas lo soy a las intervenciones